Una de las mujeres más bellas que ha engalanado los ojos del público en México es Ludvika Paleta, quien desde su aparición en la televisión del país conquistó el corazón de todos. Ludvika, además de la gran belleza que posee también tiene una personalidad única, pues desde siempre ha sabido mantener su vida pública distanciada de su vida privada, por ello, sus fans agradecen cuando en redes sociales presume su faceta preferida, la de ser mamá. Con el pretexto perfecto por las fechas navideñas, Ludvika decidió hacer una excepción en su regla de la intimidad y con mucho cuidado compartió una fotografía al lado de sus gemelos, Bárbara y Sebastián. Fue en su cuenta de Instagram que la hermosa actriz publicó una emotiva imagen en donde aparece de espaldas cargando a sus hijos de un año siete meses, mientras los tres observaban la espectacular vista. La bella familia que ha formado Ludvika eligió una playa como lugar para celebrar la Navidad, y el paisaje con todo lo sublime que imprimía en las pupilas de Paleta, la orilló a escribir un hermoso mensaje, felices fiestas, que tengan la fortuna de pasar estos días con sus más queridos. Pa y amor para todos, faltó mi arroba Nicolás Vp1 1. La postal rápidamente alcanzó más de 37.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la belleza de la imagen, entre los que destacan, que grandes tus nenes felices fiestas. Muac, muchas felicidades, que esta fecha sea llena de bendiciones y muchos éxitos. Un saludo sincero, saludos hermosos, lanzando besos y feliz Navidad árbol de Navidad, feliz Navidad, pasala increíble con tus seres queridos te admiro un fuerte abrazo, hermosa fotografía y el paisaje más bello no podía ser, sí. Sin duda, Ludvika sabe cómo mantener felices a sus fans quienes agradecen por este momento que compartió con ellos. Con información de Hola, México, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios favoured by Facebook Comments.